La UEFA estará vigilante en los próximos partidos de la Eurocopa para detectar posibles insultos racistas. Ya se investiga si ocurrieron contra el jugador italiano Mario Balotelli en el partido que enfrentó a España y a Italia o contra el checo Selassie en el encuentro contra Rusia. Otra muestra de actitudes inaceptables, en este caso homófobas, las palabras del italiano Cassano. Ya ha tenido que pedir disculpas por esto que dijo cuando le preguntaron si había gays en su selección. Si pienso a lo que digo, ¿sabes qué viene fuera? Problemas de ellos, son fracos, problemas de ellos. Me la explico así, si no me atacan de todas las partes. Son fracos, si la vede solo ellos. Me auguro que no hay realmente en el nacional.